Bueno, Mari Mari, Comeza Chentumay, Gome Mañú, Compu, Langell. Sí, estamos lamentablemente en una situación muy compleja para el pueblo mapuche, una situación en la que estamos viviendo como recrudece la dictadura racista que se ha instaurado en Argentina. Esta dictadura racista necesita crear o configurar escenarios criminales para inculpar a nuestro pueblo y lamentablemente esta dictadura racista se alimenta del artilugio de los medios de comunicación que son sicarios de las grandes corporoplasias, que sí son perricidas, que sí son asesinas de nuestro mapuche. Y estamos en una situación de mucha complejidad porque necesitamos que se despierte el pueblo argentino, que se despierte la sociedad en general, porque lo que está aconteciendo en Argentina, yo hacía la analogía de las torres gemelas, que están generando un acto distractivo para encubrir grandes negociados, para encubrir el verdadero terricidio que van a cometer en nuestro territorio. Lo que está sucediendo ahora con estas declaraciones irresponsables del gobernador y, por supuesto, también la proyección, la amplificación de su voz por parte de diarios como el diario de la Nación, que es un diario que nació con el genocidio, es un diario que avala el genocidio. Este diario me acusa de haber sido la autora intelectual de los incendios en Mago de Talázquez. Esto no solamente es un disparate, esto es una acusación peligrosa, que plantea y refuerza la hipótesis de un intento de exterminio sobre los pueblos indígenas. Voy a hacer otra, también, más que declarar algo que sé, voy a formular unas preguntas para que nos lleve hacia el lugar donde pueden llegar a estar justamente los verdaderos criminales. Ayer el gobernador decía al diario de la Nación que había contratado empresas picadas para poder sofocar el incendio. Empresas privadas se involucraron, supuestamente, para amortiguar esta situación que se está dando. Y el pueblo de Chubut no sabe quiénes son estas empresas privadas. El pueblo de Chubut no sabe qué servicios prestan, cuánto le cuesta al pueblo de Chubut, quiénes son sus propietarios. Yo le diría a la gente de Chubut, investiguen, porque se puede llevar la gran sorpresa de que estas empresas están vinculadas a parientes del señor gobernador y están vinculadas a amigos del señor gobernador. Entonces, cuando nos preguntamos quién se beneficia con los incendios, es obvio que el pueblo de Mapuche no. Porque el pueblo de Mapuche siempre ha respetado el cuifiquimud, que es justamente sostener el equilibrio del etrófimo, el cosmo. Es restaurar permanentemente la armonía que el caraje todos los días viola. Porque acá estamos frente a una posición categórica de la nación Mapuche, del pueblo nació Mapuche, del pueblo nació Tehuelche, porque también en mi sangre corre sangre aónica. Creo que en todos los culotes de Chubut hay sangre aónica. Porque ahora quieren poner esta creación caricaturesta, que hay Mapuche bueno, Mapuche malo, que hay indígenas ancestrales e indígenas que no lo son. Yo digo, el señor Ignacio Torres, ¿tiene el mapuchómetro? ¿De dónde tiene el mapuchómetro ese señor? La historia del señor Ignacio Torres es una historia realmente patética. Él es un Dazneve Voice. Él se formó con Dazneve, un gobernador absolutamente corrupto. Hoy tenemos sentencias, recontras confirmadas de funcionarios que prestaron servicio, junto a Dazneve, cuando este señor, Ignacio Torres, apañaba y validaba esa corrupción. Entonces, él no tiene autoridad moral para levantar el dedo cruzador contra el pueblo. Él debería estar dando explicaciones, qué compromisos obtuvo y qué beneficios obtuvo durante su trayectoria como Dazneve Voice. Es decir, tenemos memoria. El pueblo Mapuche es un pueblo con memoria. No tenemos amnesia correctiva. Entonces, vamos a tomar medidas legales, porque esto es racismo. Las injurias, las alumnias, tiene que tener un límite. Lo que está proyectando al mundo es que en la Argentina se está instaurando una dictadura racista. Y los costos pueden ser un genocidio si no lo paramos aquí. Eso es un absoluto disparate. Lo que necesita el gobernador es segmentar el pueblo Mapuche. Por ejemplo, pone esto de los Mapuches, bueno, los Mapuches malos, la RAM. La nación Mapuche es una nación transfronteriza. Es una nación que tiene principio. Es una nación que recibió un legado, el legado de resguardar la vida. Lo que le cuesta al gobernador es entender que siglos de intentos de exterminio no han podido con nuestro pueblo y no van a poder. Yo voy a dejar la palabra a todos los culamías que están presentes, pero le quiero decir algo al pueblo de Chubut. Yo confío en su sabiduría, en la inteligencia del pueblo de Chubut. El gobernador nos está subestimando. El gobernador nos está mintiendo. El gobernador está distrayendo el foco de donde se origina el crimen del terricidio en Parque Nacional de Salud. El gobernador tiene que dar cuenta. Tiene que dar cuenta en busca de la verdad, porque nos deseamos ayudar. Antes de pasar una otra palabra, en continuación, vamos a iniciar acciones legales. Sí, vamos a iniciar acciones legales. Una querella concretamente contra el gobernador por sus acusaciones racistas, por generar violencia racista en la sociedad. También el diario de la Nación va a ser querellado por sus alumnas impurias, porque quien asegura y confirma esta data de que soy autor intelectual en los incendios, mi vida de la RAN, es el diario de la Nación. El diario de la Nación es una pancochada que llega a inventar un vecino que no existe. Ayer recibí, quiero agradecer a muchos vecinos del Parque Nacional de Saluders, de esas zonas que se solidarizaron conmigo, y que me dijeron que en ningún momento recorrió la región el humor de que yo podía estar detrás. En ningún momento, que no saben de dónde y resacó el diario de la Nación. Entonces, yo creo que lo que hizo el periodista en el diario de la Nación es intentar un personaje que existe. Y esto, esta escalada de violencia, de violencia mediática, puede llegar a una escalada de violencia militarizada, criminal sobre los territorios, e incluso una escalada de violencia civil. Porque si están todo el tiempo diciendo que el buen Mapuche es el enemigo, no va a faltar un loco que empiece a tener la certeza por su mano propia. Y eso, la responsabilidad de esos hechos, va a recaer directamente sobre el gobernador Ignacio Torres. Perdón, esa trampita de memoria. Porque Dan Neves hacía lo mismo, se recuerda que utilizar la conferencia de prensa para atacarme, él, su Das Neve Voice, está haciendo lo mismo. Dijitos medios que confirmaron el decreto que el presidente está preparando para autorizar a las fuerzas armadas, intervenir en cuestiones de seguridad interior, decía como amenaza extranjera, incluye narcotráfico y organizaciones de pueblos rurales. Tres días antes de que se iniciaran los incendios, el gobernador Ignacio Torres se reunió con funcionarios de los Emiratos Árabes. Las fuerzas externas, las corporoplasias externas que están poniendo sus tentáculos sobre el agua al Mapu, están gobernando el mundo. Son con los que justamente el presidente Milay se reunió. El presidente Milay fue a Davos, no a consolidar una imagen de respeto hacia los pueblos indígenas, fue a Davos hacer negocio para exterminar a los pueblos indígenas y los pueblos. Entonces estamos acá en un momento crucial de la historia. O se repite la campaña del desierto con la complicidad del silencio de todas las organizaciones y de la sociedad civil, o le ponemos un parato a esta locura. Algo más, yo creo que tiene que haber una mente lúcida, un profesional lúcido y valiente, con coraje suficiente, para poder poner en tela de juicio la cordura del presidente. Pero me parece que es una persona que necesita tratamientos clientes. Sí. Sí.